Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a practicar unos ejercicios de pilates para brazos. Siéntate, coloca la espalda elongada hacia arriba, mentón ligeramente cerca del pecho, hombros relajados hacia atrás y hacia abajo. Estira los brazos hacia adelante, codos ligeramente flexionados. Inhala encorvando los brazos hacia adelante, exhala volviendo los hombros hacia atrás y hacia abajo. Vamos a realizar 10 repeticiones de cada ejercicio. Además combina los movimientos con la respiración básica de pilates. Inhala por la nariz expandiendo las costillas, evitando inflar la barriga y exhala por la boca apretando barriga y costillas. Ahora estira los brazos en cruz, cierra los puños y coloca los pulgares hacia abajo. Inhala llevando los brazos hacia abajo, exhala con los brazos hacia arriba. Lleva ahora las palmas de las manos hacia adelante, inhala haciendo un círculo con los hombros hacia adelante, exhala con el círculo hacia atrás. Ahora junta las plantas de los pies en la esterilla, separa las piernas a la anchura de las caderas, coloca los brazos hacia atrás y levanta el cuerpo. Exhala flexionando los codos de manera que el culo va hacia la esterilla. Inhala estirando los codos de manera que sube. Ahora en cuadrupedia con la espalda elongada hacia adelante y las caderas encima de las rodillas, pero las manos ligeramente hacia adelante de los hombros. Exhala bajando los codos hasta tocar la esterilla. Inhala volviendo a subir. Estira una pierna hacia atrás apoyando la punta del pie. Apoya la punta del pie también de la otra pierna. Coloca las muñecas justo debajo de los hombros. Exhala bajando un brazo y después el otro hasta apoyar los antebrazos. Inhala volviendo a subir. Música Cambia de pierna estirada y repite el ejercicio. Cambia de pierna estirada y repite el ejercicio. Ahora relaja la postura y listos. ¡Suscríbete al canal!